Los terroristas, el líder Fueron una chapeadora Tú eres una chapeadora Me arrepiento que no estás Tú sabes que yo no puedo vivir Sin tu amor no puedo estar Por favor regresa a mí Me arrepiento que no estás Tú sabes que yo no puedo vivir Sin tu amor no puedo estar Por favor regresa a mí Ardiente 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 Gracias.